Habitantes del sector de la Lizama manifiestan su inconformismo por la manera como se viene desarrollando algunos trabajos para el transporte de agua a algunas piscinas que debían ser abandonadas y dicho líquido ser trasladado hacia el corregimiento del centro, pero estas fueron desocupadas de la manera artesanal ya que fueron a parar a una quebrada, según la comunidad, generando contaminación. Ayer domingo, en Nutria 17, en unas piscinas que deben ser abandonadas por Ecopetrol, contratista que se llama UTCR, UT Localizaciones, Conicel y Randle, ellos debían que sacar una cantidad de agua y llevarla hacia la planta deshidratadora del centro, desde aquí de Campo Lizama. Pero ¿qué pasa? El señor ayer en la tarde, sábado o ayer en la madrugada, contrató dos personas y mandó romper la piscina para comunicarla con otra y esa otra pues tiene un desnivel hacia una cañada. ¿Qué hicieron? Pues ahorraron y botaron como lo de 50 carros tancados de agua por ese caño. Igualmente aseguran que no se ha realizado el estudio ambiental para la recuperación de las especies en este sector, por lo que piden un pronunciamiento oficial y una solución a este problema ambiental que según la comunidad se viene presentando. No iban a hacer el tema ambiental, quieren cubrir unos peces, un poco de tortugas, porque hay tortugas, hay también babillas y no han hecho tampoco la recolección ambiental, la iban a ayer incluso, iban a botarles tierra, 10 boquetas, doble toque de tierra, iban a tapar la piscina y con esa chamba que tiene pues iba desaguando hacia la otra y de ahí iba el caño. Entonces para que usted conozca todo eso nosotros ya le dijimos la traga social, Luz Milena y también le dijimos a los de interventoría que teníamos que ver aquí gente de la casa y del medio ambiente así como nos persiguen a nosotros pero no lo han traído y no lo van a traer. Piden a los entes competentes a personarse de la situación y buscar una solución a esta problemática. Problemática